Bailaron, se divirtieron y hasta probaron nuestro delicioso pisco sour Los periodistas extranjeros que llegaron para la cumbre del CUE Conocieron así nuestros bailes típicos y se dejaron contagiar de nuestra alegría ¿Cómo te has sentido bailando esta noche? Caliente Con música y color en Larcomar se dio la bienvenida a los 1500 periodistas nacionales y extranjeros acreditados para la cumbre El ritmo peruano los puso a bailar o por lo menos lo intentaron Lo importante es que salieron maravillados como este italiano que zapateó con el corazón ¿Cómo te has sentido bailando nuestra música? Todavía no sé, increíble, parece que soy peruano también A esas alturas el pisco sour ya se había convertido en el rey de la noche ¿Qué tal? Muy bien Es muy fuerte, pero bien Luego, más diversión Pero no solo los extranjeros se esforzaron en la pista de baile, periodistas nacionales sacaron la cara por el Perú Avergonzada, pero feliz, así se bailan, así se mueven las caderas peruanas Periodistas de todas partes del mundo como Eslovaquia, España, Colombia o Brasil Se unieron en esta celebración, como no, los caballeros quedaron fascinados con la belleza peruana Pero también hay peruanos que regresaron después de muchos años Héctor Velarde hizo lo posible por recobrar el ritmo Dejó nuestra tierra en busca del éxito en Nueva York Y hoy se siente más que orgulloso de Perú Cuando yo lo dejé estaba, era un país deprimido, ¿no? Triste, pesimista en su futuro Pero ahora que he regresado Siento que es un país que está renaciendo, ¿no? De sus cenizas, ¿no? Como el lado de Fénix La noche fue larga Los 1500 periodistas pasaron un momento de confraternidad Que sin duda siempre recordarán ¡Suscríbete al canal!